Decenas de miles de personas han despedido al líder opositor tunecino, Shukri Belaid, asesinado a tiros el pasado miércoles. El feretro ha sido acompañado en el barrio de Jebel Jelud, de cánticos contra el partido en el gobierno Nagda y contra su líder Rashid Kanushi, al que consideran responsable subsidiario de la muerte del político laico. El asesinato de Belaid ha provocado una ola de protestas en todo el país y obligado al primer ministro a promover un ejecutivo de tecnócratas que su propio partido ha rechazado. A la indignación del pueblo se ha sumado una huelga general que ha vaciado las calles de Túnez y forzado a anular todos los vuelos desde y hacia el país magrebi. Esta huelga va a agravar aún más los problemas económicos de un país que está en crisis. No creo que en Europa, América o en otros lugares del mundo, cuando muere un líder político, la gente haga huelga. Estoy en contra de la huelga porque, como puede ver, la ciudad está desierta. Eso da alas a los ladrones, a los gamberros y a los delincuentes para atacar las tiendas y atracar a la gente. Casi todo el mundo se ha quedado en casa, encerrados en casa. Las autoridades han reforzado la seguridad y han desplegado el ejército en varias ciudades del país. En la capital, los camiones militares se han repartido por la avenida Burguiba, el epicentro de los enfrentamientos, que el jueves acabaron con la vida de un policía. ¡Gracias!